Ustedes saben que este es un programa educativo y que a veces uno tiene que llevarle la contraria a las personas cuando muchas veces por ignorancia y por llevar la contraria y porque el dominicano cree que sabe de todo el dominicano cree que sabe de todo, cuando va buscando empleo incluso le preguntan ¿Qué tú sabes hacer? Ah no, yo sé de todo Yo aquí cuando he abordado el tema de la delincuencia y la violencia siempre he dicho basado en la ciencia no di que por un capricho de Omar Peralta, basado en la ciencia siempre he dicho que en la medida en que haya desigualdades económicas, en que haya marginalidad, en que haya falta de oportunidades en esa medida, en esa sociedad que tenga esos déficits, se producen violencia y se produce delincuencia a veces aparecen gente que por ignorancia, no porque eso no es verdad mi familia que yo que y le quieren contradecir a uno miren como este sociólogo que se supone que un sociólogo tiene que ser un científico no puede ser un estúpido y uno de los sociólogos de mayor capacidad que tiene la República Dominicana el doctor César Pérez miren lo que dice él refiriéndose casualmente al ajo de la delincuencia y lo que él precisamente pone como ejemplo como él magistralmente porque hay que estarse lo recordando a la gente magistralmente él violencia y criminalidad un problema mírenlo ahí violencia y criminalidad un problema qué dice él aquí y yo lo voy para que ustedes vean como él establece y va estableciendo una serie de miren aquí como él dice en Ecuador zona de Colombia, Haití, Venezuela, Honduras la sociedad y los elegidos son prácticamente rehenes de la criminalidad esta región que del mundo es la más desigual mírenlo ahí esta región que del mundo es la más desigual la de mayores niveles de discriminación de carácter étnico y social la de mayor corrupción y con algunos estados rehenes de las élites económicas está demostrado que a mayor desigualdad social mayor es el incremento de la violencia más criminalidad y la corrupción y el mayor costo del combate a este flagelo lo cual implica menos recursos para combatir y mitigar la pobreza ustedes están viendo ahí que yo siempre he hablado de eso en la medida que la pobreza miren, miren, mirenlo ahí como él lo subraya lo cual implica menos recursos para combatir y mitigar la pobreza ¿a qué traigo esto a colación? traigo esto a colación porque miren como se está desangrando Haití que eso es un infierno ayer hubo cuatro, seis muertos y muchísimos heridos por la violencia que se ha generado en Haití pero la causa fundamental, señor es la pobreza es la desigualdad es la falta de oportunidad no me voy a cansar de decirlo porque hay un error por ignorancia la clase política no lo ignora la clase política está consciente pero las bases de la población si tienes ignorancia que ellos entienden que la delincuencia se combate matando a los delincuentes y ellos creen inocentemente que matando a los delincuentes no la delincuencia se combate y se reduce invirtiendo haciendo inversión social en la gente disminuyendo la desigualdad disminuyendo la pobreza ustedes saben que estoy cansado de decir eso usted puede coger todo lo de y matar 100 delincuentes y si usted no reduce la pobreza si usted no reduce esa marginalidad si usted no reduce esa falta de oportunidad olvídese que va a tener delincuencia y va a tener criminalidad y va a tener violencia porque la pobreza genera violencia señores yo se lo admito a esos infelices, ignorantes que no entienden esto pero a la clase política yo no se lo admito porque ellos están conscientes ellos creen que la pobreza se combate de dos maneras la clase política dominicana y de muchas partes del mundo pero hablo de la dominicana que es la que nos ocupa a nosotros y donde nosotros vivimos ellos creen que regalando una fundita para que una gente coma un día o dos días ya no la pobreza se reduce invirtiendo en educación generando empleo de calidad teniendo oportunidades médicos teniendo oportunidades de usted vivir como la gente es así no es que es un político regalándole un día 500 pesos a usted usted le regalan esos 500 pesos y al otro día está igualito usted le regalan una fundita y al otro día está igualito es generando riqueza para generar empleo que se combate hay que muchos se pierden y evitamos unirse unirse